¡La izquierda está abierta! ¡Vayan y despejen todos! ¡Vamos, Gears! ¡Destrúsenlo! ¡Bernie! ¡Me serviría algo de ayuda! ¡Ve al otro lado y ayuda a Víctor! ¡Fuera del muro, bastardos escamosos! ¡Te debo a una! ¡Ahí va uno! ¡Muy bien! ¡Que alguien vaya a esa torreta y cause estragos! ¡Juta madre! ¡Hay dientos! ¡Víctor! ¡Rumas! ¡Vuelve a esa torreta! ¡Queda! ¡Valve a esa torreta! ¡Gears! ¡No podemos frenarlos más tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirados! ¡Defi! ¡Fuera del muro,profits! Pero contra todo pronóstico, un grupo de valientes soldados, dirigidos por Marcus Fenix, logró acabar con la pesadilla Lopus. Él lo hizo. Como me gustaría que el sargento Fenix estuviera hoy con nosotros. Pensemos por un momento en los hombres y mujeres cuyos sacrificios garantizaron nuestra supervivencia. Gracias a ellos, logramos sobrevivir en la larga oscuridad. Construimos una nueva prosperidad. El mundo creado por la nueva coalición no conoce la guerra, ni el dolor. Es un mundo de seguridad, de familia, un mundo en paz, al fin. Oye, ¿sí vienes? Dame un segundo. ¿Por una mariposa? Sí, mira. ¿Sabes cómo empieza este pequeño? Intentando sobrevivir. Ah, cierto. Pero si sobrevive, aunque la mayoría no, busca cómo cambiar. La larva se convierte en una crisálida. Se destruye y se reconstruye por dentro a sí misma. Cambia de color, de forma, le salen alas y garras. Se abre paso para salir de su jaula. Y entonces, ya es algo nuevo y hermoso. No hubieras venido. Ahorra saliva, J.D. Ja, ja. De tal palo, tal astilla. Ya lo creo. Sí, lo soy. Sí. Sí. Antes protegíamos asentamientos. Ahora los atacamos. Qué irónico. En realidad, no. Je, je. Eso es lo que hacen los forasteros. Hasta que ustedes llegaron. Ahora. ¡Aburrido! Mejor aburrido que muerto, viejo. ¿Hay diferencia? Ah, sin alarmas. Muchas gracias. Sí, no nos vamos a aburrir. En cuanto a lo de morir... Eso no es la alarma de seguridad. ¡Mierda, una llamarada! ¡Protegámonos en el asentamiento! ¡Al vagón todo! ¡Ya!